Evento que preside el licenciado Manuel Velasco Coelho, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Al atestiguar el convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coelho destacó que en la entidad se construye una nueva administración pública a través del fortalecimiento de las capacidades y el impulso al compromiso social, ético y moral de las y los servidores públicos. En este marco, Velasco Coelho aseguró que su gobierno seguirá reforzando esta nueva etapa que se vive en la gestión pública. La adecuada gestión de los recursos que ustedes ejercen mediante una mejor administración pública. Por eso, el día de hoy celebro con mucho entusiasmo que sigamos haciendo un gran equipo con el IAPS, elevar la calidad de la administración pública en el Estado de Chiapas. Durante la firma del convenio entre el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, José Castelazo, y el presidente del Instituto de Administración Pública de Chiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, el gobernador reconoció que la participación del INAAP e IAPS elevan la calidad de la administración pública en la entidad. Es un instrumento que sin duda servirá para seguir fortaleciendo las capacidades institucionales y la calidad del servicio que ofrecen mujeres y hombres cada vez mejor preparados. Porque es lo que hoy requiere el Estado de Chiapas. Un gobierno de calidad y una sociedad comprometida para que juntos sigamos afrontando los grandes retos y continuemos por un camino de resultados. 10 Noticias Unión de calidad 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 Unión de calidad